El ministro del interior lamentó que Perú se haya convertido en el país que más dinero falsificado produce en el mundo. 60% de todos los dólares falsificados del mundo se producían en el Perú. Hasta el momento se han recuperado 30 millones de dólares falsos durante la operación denominada Los Verdes del Valle, mientras que en otra intervención policial se hallaron 10 millones de dólares falsos en billetes de 100 que estaban enterrados en dos fosas. Sobre los últimos robos en agencias bancarias en Lima y el interior del país, Carlos Basombrío anunció el fortalecimiento del personal de las Águilas Negras y el trabajo con Asbank.